Música Amigos, que tal si vamos de compras? Si, que de Rocks League Vamos Hola soy fan de Doki el vendedor de la tienda Justo en conocerlo Hola, soy el gran fan de Doki ¿Quieres quedarte con nosotros? Si quiero Si, eso es buenísimo Wow, voy a comprar una Coca-Cola Eso me podría servir Yo quiero un tambico ¿Y tu quien eres? Soy Cristóbal Yo quiero comprar hamburguesas ¿Quién es tu? Soy Benjamín Unos minutos mas tarde Que rico Hola, soy Gumi Palomera Gusto en conocerlo Seré el nuevo integrante de GigaFabri Adiós